Publicado, 7 May 2018 17 47 GMT, última actualización, 7 May 2018 17 48 Un hombre acusado de robar una motocicleta fue quemado vivo y linchado por los vecinos de la comunidad de Villa Tamulte de las Sabanas, dentro del municipio de Centro, Tabasco, México, informa El Imparcial. Varias de las personas que presenciaron la muerte del individuo grabaron el momento en que la víctima ardía en llamas y subieron las imágenes a las redes sociales. En el video pueden escucharse las celebraciones de algunos asistentes, quienes arengaban al resto, que se muera el mal gobierno, gritó uno de ellos. Según comunica La Razón, la Fiscalía del Estado confirmó que el ciudadano falleció producto de las quemaduras. Por otro lado, aquel medio local destaca que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública se encontraban en el lugar cuando el grupo de vecinos atacó al presunto delincuente, pero no evitaron la agresión mortal. Asimismo, las autoridades están utilizando las filmaciones para dar con los posibles asesinos. Advertencia, las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad. El siniestro ocurrió en la madrugada del 30 de abril, aunque las grabaciones se difundieron con mayor notoriedad en las últimas horas. Esto nos puede llevar a la ley de la selva, donde estarán en riesgo los mismos miembros de las familias de las comunidades por conflictos que puedan suscitarse, advirtió el fiscal local, Fernando Valenzuela Pernas. Por otro lado, la ONG Fundación Impulsa Tu Desarrollo destaca que Tabasco es el distrito con más asaltos violentos en el país, y que también ocupa el primer lugar en materia de desempleo.